El que la tira con el funky te calibra como un vicio te domina De las plantas para arriba el que te sube hasta la cima Con los besos que aniquila cuando los tiene la mira Si mozo, hazte para allá, que no pienso yo parar Cuando la lengua se me suelta no lo puedo controlar Mi enfermedad es terminal, no te puedo contagiar Y lo único que quiero es hip hop, nada más Este pinche vato que ya está improvisando Los soldados a mi lado, los traigo uniformados Aleversados con el pinche cañón Me están apuntando y el pinche recta ya me está guachando El vato orejón ya me está escuchando Mírenme chavalas porque vengo improvisando Y otra vez aquí dentro de la banda Otra vez aquí en mi chifanda Me está fumando mucho de cigarro de marihuana Y no importa que fume toda la semana Otra vez no pagues con el puto flow Yo tengo el don de la palabra otra vez para escrabar Los putos cabras son los que se representan Ya la veo en esta semana Y no me importa su puto estilo Porque yo sigo siendo rilo Otra vez en hallada representando Moreno sastada Otra vez hasta la madrugada Que espiando, serpienta se me sube la cabeza Y yo lo hago con destreza Y me tiras un puto fresa Dices con la banda Que eres banda Dices que con tu banda vienes Pero dicen que eres de allá Para mí que eres una puta dama Tú me puso yo a reír Sabes que como Tú empiezas a dirigir Tú empiezas a criticar Y porque ese vato no puede ya rimar Tú por eso tú ya quieres Tú ya quieres improvisar Tú quieres levantar tus cuellos Alta el celular Pero la verdad Tú no puedas volvilar a los chicos Yo te voy a callar Pero fíjate metralla que yo no soy Yo pendejo Solo soy un borracho que Improvisto porque así te dejo Puto ha sido madre de madre Ya sabes que aquí estoy con mi compadre Y con todas mis compas huilas Y al que no le gusta Que chinga su madre Que chinga su madre que es huila Ya tú sabes que este tipo te improvisa Ya tú sabes viene Y este tipo aquí le atiza Es el sicario o así le dicen Se siente mi Se siente narcotraficante Pero este tipo sabes que Este solo es un platicante Porque hay mucha lengua aquí Tú sabes que este tipo Es el que los entretenga Mira yo le tiro un cholo Un cholo más Ya tú sabes que este tipo Viene a improvisar de verdad Mira es el recta Y me conocen Mira tú sabes que este tipo No eres doce Mira Les tira las trece No No eres tira los doce Yo les tiro las pichas Mira pasame las trenzas Que se acaban las rimas Y este tipo te improvisa Así de fácil Este tipo se sube a la tarima Yo no necesito treparme a ella Tú sabes que Este tipo no se toca Porque su cuarzo es tatura No Y su cuarzo es nanura Este tipo sabe que Tiene que gritarle al pito Porque nadie lo escucha MC recta es el único Que sigue en la lucha Mira Ya lo sabes Este sigue en la batalla Porque se siente mamá lucha En la pinche recta Este tipo no trae metrallas Este cabrón si Vamos con MC verde Espérate Espérate Dice que son recta Dice que Que a mi pichivergamía me infecta Pero sabes que Por eso tú eres única Que con una mamada Tu trompa ya me la deja Pero sabes que La batalla entre tu mamá Tú no quieres ya callar Tú sabes que Tú por eso Quieres improvisar Y no necesito Yo subirme una tarima Sabes que Por eso yo sigo Ya un poco más Que la cima Y el niño se me empieza a acabar La lengua ni siquiera Porque empiezo a improvisar Y con compas Y aquí No sé cómo Se me empieza ya a llamar Pero ya Como siempre Como quiere Ya platicar Quiere otra vez Ser chorar Otra vez Caminar Platicar Pero el chocio ya Se va a callar Antes de que La empiece ya a cagar ¡Eso! ¡Cara de verde! Tocó como un par de zorras Estos tipos Creen que se limpian el ano Con las rimas De esta puta No Ah ya tú sabes Que este tipo La improvisa Mira este cabrón Se mete y no sabe Lo que es A lo que la tiza Mira yo sé Que le mete el puro pasto Pero este cabrón No sabe ni lo que yo gasto En estas rimas Mira no gasto nada Para pelear contra pendejos Mira eso son cagadas Mira me lo rimpio Con el culo Y una mano Y atentame Que estos tipos Son un par de gitanos Se sienten raperos Se sienten mochoros Y tú sabes Que estos tipos Son un solo par de morros Hoy dicen que yo no me corro Ni siquiera yo saco un disco Porque ni siquiera nave a toro Y sabes que por eso Yo no presumo ser uno en sí Pero sabes que por eso Aquí me dicen Ya eso sí Yo te callo Tu cico a ti Sí Ey fíjate muy bien Porque sabes que No me estoy tirando Ya me estoy imputando Puta madre Picho Vájate que no Te estás ya virando Ey fíjate muy bien 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 Somos cabrones No Pero este cabrón Es un falso Que viene a improvisar aquí Mira Ya tú sabes Que verdaderos MCs Se sienten gravedades Ya tú sabes Que esos tipos Son más reales Que la mierda Yo las aviento Para el luchador Que se venga Desde la tercera Muerda Este pendejo Se que me va a ramar Se que me va a ramar Se me va a ramar Para intentar Si me va a lesperga Cabrón Por que está Se que me amaro Porque Es un marihuana Un puro pendejo Mira que se le forme Este pudo Ese es un rapero Por estar deforme ¿Qué sigue? Ya no sabes Que ese tipo Ya todos los miras Ah Debes un Ay fíjate Esto puede Tú marihuana Yo me encuentro Tus hermanas Y no me importan Los investigantes Yo caí en sus putas bocas Aquí con las putas mentes locas Improviso otra vez Y yo me avise Cuando estoy en una tarima Improvisando Escuchando Que hay los güeyes Que me están tirando Yo sigo con la verdad Tal vez me estoy criticando Pero que importa Tengo los deportes Y su risco Oye si te pudo No me importa Lo que pinche Y digas tú Otra vez Improviso En mi micrófono Otra vez Deja el güey de moranos Junto a un hermano Y bronquista temorado Que dice que está enamorado Pero solo es un puto hablador Porque no sabe lo que es un puto Ni un tenor Yo tampoco Pero que importa Si es un puto No me patina Yo no sabe lo que es un tenor Pero nosotros sabemos Que es un perdedor Mira Mira que se escondran Aquí en sus esquinas Yo los traigo Versos frágiles Para que Mira Para que se vienen A esconder Nosotros sabemos Que no son tequila Ni el fundar Ni el de real Se mira Esos pendejos Si me los pago por los huevos Ya saben que estos tipos Para mi son tipos nuevos Yo 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 Mira Mira Aquí el de real Va chavo Va chavo Ahí viene la rima Que venena Arriba es muy bueno Pero abajo Me la pelas Mira Viene la tonata Nena Neta Se te nota que eres una perra Porque claro Que mira Vienes una damisela Te saco la metalla No te dan tal De navidad ¡Mierda! Y si me pregunto Tú tienes seis años Mira Claro que yo me he hecho Desde antaño Y yo soy tu guato Pero yo te caño Mira Aquí no vengo De mostrar nivel El estilo cruel Mira Ya saben que Guay Me eliminé El free day ¿Ves? ¿Ves? Mira Claro que yo tengo aquí La base de J.D. Mira Claro Representando hoy A cuela Mira Carnal Y así lo hacemos Porque también represento A Yala Hace un poquito Pendejo Cuando yo quiera Se vuelve a la puta metralla Mira Quiero que sueltas El estilo que yo traigo Mira Claro Te vengo tomando Mira Tú quieres otro groupie Para que te vayas Seguir conquistando Mira Este ritmo Ya sabes Que esta viejo allá Se entra Mira Así lo hacemos Como Nosotros Big Mira Yo no necesito Porque su vieja Ya me dice Yuppie Mira Este cabrón Se siente el tequila Para que le unza las rimas Así de fácil Eso no es metralla Este mismo es un pin Y por lo que toda la mente falla Y tú sabes Que este tipo De la raya No Este tipo Se sube el rimo Para quedar Se queda más alto Y tú sabes Que este tipo Aunque se suban Desde la rima Mira Y tú sabes Que este tipo De la rima Pero por detrás De tu nalda Y tú sabes Que este tipo Mejor Y tú sabes Que este tipo Solo te vienes Para fracasar Y tú sabes Que este tipo Es un rey Es un zar Y tú te llaman En Costa Moreno Y tú sabes Que este tipo Solo te despejo En los celos Y la fiesta Tanto rápido Como tú quieras Y tú sabes Que este tipo Solamente te despejo Que este tipo En la escuela Nos vemos La música ¡Mierda! 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 Dale! Dale 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 Mira Yo vengo a fracasar Cállate la puta boca Ya te derribé A ti A tu papá Mira Así lo hacemos Men Esa es una MP Así lo hacemos Sabe Sabes que yo Vengo A la vez más Yo vengo a armar Los peces Los peces Sientes como J.D. Mira Se no hacen Escuela de rap De antaño Mira Otra vez Hoy vengo A los de antaño Por buscarles daño Mira Yo tengo La chica Mira Cuando quieras Armamos Una Unida Colabo Mira Así lo hacemos Mira Mierda Mejor lo grabo Mira Mira A venas Aquí están O sea Viendo mi camarada Me hago el coche Mira Si grabas Ayayay Puro Mediocre Mira Yo grabo Ayayay Este pendejo Se la rifa En puro freestyle Mira Huevos Mira Este cabrón No se quiere Meter al MP Pero lo critica Se me aplica Su tiza De él Su tiza MC Mira Tu sabes que se tiza Improviso sobre las bases del tequila Ya tu sabes que es delito solamente lo que se tira Por el baño Como tenemos No cuídalo Cuidado Por ciento de año Ya tu sabes que este tipo No se las tira A ti Se las tira Vieja Pero por elano Ya tu sabes que mira Que se tiza Te lo hace Así de fácil Mira Yo vengo A Se me va la puta Rimo Así que se lo improvisan Sobre bases de Puto hip hop No No hip hop Sabes que esto es jamón Por aquí Para tu cola Ya tu sabes que no se la tira Como Tengo más ventos Es que la puta Coca-Cola Mira Rima nuevamente No se las tira Y te puedo acelerar La puta mente Para que Ya tu sabes que este tipo Se parece al mundo De la concha Que trae Eso es como Este tipo Que se llama El Ya lo he dicho Nuevamente Que le importa Si lo que le digo Este tipo No sabe Ni jugar Ni tres pulgadas Bajo del ombligo Venga 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 a los ojos Soy Lucifer Me quiero meter al MP Para que haya más nivel ¿Ves? ¡Oh! 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 Mira Así lo hacemos Con este tres chingón Por hacer una canta A los dos chingón Por hacer el freestyle Y así lo hacemos Bro Mira Así lo puedo Estoy dando Soy fresa No me importa Mira Así lo hacemos Mira Hay otro español Que quiere rapear Como el porta Mira Así lo hacemos Carnal Mira Muchos de tu club Se parecen a Juan y Naka Ya sabes Así lo hacemos A todos Los hago caca Mira Los amigos Se parecen a Juan y Naka Pero porque Dependemos Si a todas las nalgas Mira Este cabrón Dice que nos llena Pero de caca Ya tú sabes Que este tipo Tan solo es una pinche marra Se me va la puta rima Nuevamente Ya tú sabes Que improviso Como este cabrón Ya tú sabes Que es un puto demente Mira No conoces a esa puto demente Y vienes a hablarme DJ Dila Ya tú sabes Que tú sabes Esta pinche rima Se le mete por la cola Y tú sabes Que es un puto demente Ya tú sabes Llegalme ganó Llegalme 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 Yeah Poco Duerme 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 Este Papa está contando los rounds Y sabe que cuando empiezo Es un pinche no-caut Yo traigo un picallero Mira ¿Quieres groupie? Simón Tengo tres Tu hermana Tu puta madre Y también tu ex Vete a la batalla de gallos Graba un pinche demo Yo te doy en la madre Con mi ensayo ¿Quieres un buen beso? Te lo suelto Sí Es fuerte Así va rimando Mira El pinche vuelve con calma Así que Tu vieja tiene una foto mía En su cama Ahí te va este pendejo De otra vez me salió Me salió que hablaba inglés A la verga es otro pendejito Que dice que es fresh Dice que es fresa Y se cree más verga que yo Porque estudian la Teresa Se huele verga Nomás terminé la prepa Tengo estudio Pero sabes que das rima Y este te los meto por el Es tuyo Es tuyo Ponte contento Porque a segundo te destruyo Huyo Yo nunca huyo Ya sabes que fácil Sobre el instrumental Yo fluyo Mira Así lo hacemos men Puedo hablar en inglés También en francés Mira Esto si es cultural Ya sabes Encipro Mira Viene a demostrar Lo que es Hip Hop real Mira Claro Yo soy mexicano Ustedes me salen de españoles Mira Claro Compitean con los mismos mongoles Mira Claro Vengo Así Esta rima Yo no hablo de agujeros Acabo con uno Empieza Que se nargue el juez para que se largue el juez Más gente habla del hip hop en Ayala y en Copla ¿Quieres preguntar por el duerme? Está arriba como voladores de Papantla El duerme representa porque tiene nivel No es de un año, ni de dos, ni de tres Son de cuatro, de cinco, de seis Más de seis, siete puto años escuchando rap ¿Tú cuántos llevas cabrón? ¿Quieres venir a pantallarme con tus chas? A la verga Un año y medio, y te la meto ¿Quieres andar en la calle? Tú no tienes respeto Ese respeto me lo gané, siendo como soy A veces a putazos Para humillar a pendejos A este pinche payaso Si yo también, otra vez vengo con el estilo cruel Mira, sientes que rifas pero solo te aplauden los de tu curula MP Mira, así, solamente ellos son los que te aplauden ¿Ves a otro que te aplaudan? No, así lo hacemos porque yo improviso Y bueno, mira, a esta así lo hacemos Tú que es grafitero por aplicar un punto de unos likes Nadie me conoce, pendejo, porque soy underground Mira, esa así mierda yo me la saco de la vaca Mira, todos somos Y bueno, ya tenemos Vamos, así lo hacemos, mira Ya, güey 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 y no vengo para combatir nomás, vengo para sonreír y sabes que por eso yo de escuela ya no empiezo yo a salir perdón pero yo me equivoqué, pero yo por eso me enfoqué yo no quiero rimar, ni siquiera quiero combatir pero yo por eso quiero convivir porque saca la pinche hierba y las chelas y si la puta madre, dame mi cambio aquí pon la música hermano porque todos queremos ya oír ese pinche estallo que yo quiero ya vivir y nomás yo sigo cantando puras mamadas por aquí mira, el que te tira siempre ha sido un legendario si tu no conoces, yo si te conozco porque te he visto a diario en la cuadra ya parqueado tu no sabes donde te has metido pero siempre tu ahí has estado ves con la misma mierda, subiendo siempre, siempre lambiendo lo que te queda escucha siempre, mira, escucha y mira lo que vas a ver cuando llega el praga praga y traga y truena, truena ves, es una nueve viejo hoy traga el praga pero a mi me la traga pero sabes que por eso ya sabes que el socio y los 5 ya te callan que me caga ya se han ido y los que están aquí porque todos estamos bien unidos y nunca ten en cuenta que tu te callan no te quieras que es un sicario, un adversario, fíjate que al mismo tiempo cuando tu estas pensando que ya te estan tumando viejo estas muerto, estas lento no te das cuenta que el tiempo es bien violento hay que sacar siempre las agallas para seguir sobreviviendo no te das cuenta que la vida mía día, 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 diario soy muerto, él me conoce, yo soy un adversario no te das cuenta tu eres un adversario, vea yo soy muerto y soy lento pero para mi no tienes ningún talento yo soy de que el entero me la caro pero ya llegó tu puto aliento a tu sobrevivientes ya que llegamos yo soy chivato como yo no soy ni siquiera un cholo ni siquiera un rapero ya diario mi socia y hermano yo como yo nací quieres algo conmigo soy yo de aquí soy yo impregnado porque yo estoy en mi barrio quieres jugarla loco échale ya hermano eso 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 yo que yo tengo je te que se se que Fernando rapearro, me la paso yo aquí del diario, eres tu pisar por aquí, los pinches huevos te las paso por la boca, ey este pinche wey ha llegado y te involucra, cabrón yo he venido y este ha llegado el vato que a te te aterriza, y las pinches rimas te dejan de lado como la torre de Pisa. Me gusta tu estilo, me gusta tu forma de pensar, tu forma de hablar, ey tú dices que vienes a representar, I know what the fuck you say, you talk to me, I talk to you in Spanish, I talk to you in English, no matter fuck, you look like my dick sucker, no me provoques, me te pongo un fucking mago en la boca, a parte cualquiera le toca, y se pertina vas a ver que vas a ver como te revienta la pinche boca. Si, porque yo soy efecto como del ecstasis, y te subo para arriba como el cannabis, yo no perreo, ni traigo del video, pero con mi rap hasta el suelo te meneo, igual que un huracán yo te dejo inundado, tantas son las rimas que quedaste sofocado, yo, levanten la chela, o levanten la tequila, esos putos grifos enciendan ya la grifa, ha llegado el sicario, tirando... Chis. Chis, 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 chis. Panela. Chis. Chis. I, J, J, J Gian, Jeyota. Cancel, chis. Yo voy a cantar, no tengo necesidad, cabrón Yo sé que todos van a caer abajo en mi puta ciudad Nadie va a rifar de real Eres el cabrón que ahora va a sacar buenas rimas Se derriba aquí abajo los cuatro cabrones Pero no las hacen en la tarima Bien, ¿quién diría que este día llegaría? Pero este cabrón, ¿sabes qué? Siempre los jodería bien Vengo con mis carnales, no cambien de canal Porque serían banales Y ese que te creo, siempre representa Cabrón, tu nivel no disminuye Pero tampoco aumenta Bien, ¿te pareces al pendulo heavy? ¿No ha repercuso? ¿Pantalón de guacho? ¿Cómo se llamaba? ¿Armenta? Bien, esta madre te atormenta Bien, soy como una tormenta Que disminuye, no, pero aumenta Va directo hacia tu jeta Cabrón, amarra tus agujetas O te vas a caer Yo no jodo a las personas porque quiero Yo las jodo por placer Mira, este cabrón me tira mis agujetas Este cabrón se siente menos Porque a su mano me la broché Como los putos broches que traigo en mis adidas Ya tú sabes que esta par de perras Con unas ardidas Ya tú sabes que Para alguien y las ardillas Yo con la pido en la tele Ya tú sabes que este tipo Se siente un puto pelele Mira, me sigo con el que sigue Viene el sicario, el que sea Este cabrón que no se niña Ya tú sabes que estos tipos Se traen la pijama pa' decir Mira el micrófono Mira, se lo quieta Mira, se lo quieta Este tipo de rentas Obre, abre El micrófono Mira toda la verga Vamos a abrir el micrófono Vamos a abrir el micrófono Ahí va el micrófono Vale